muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass y en el anterior capítulo fuimos a la isla DS y conseguimos lo que es los cristales del valor, había dos cristales de valor en la isla DS en la pantalla inferior y en la pantalla superior también conocida como pantalla táctil y resulta que en la isla DS había algún secreto que no lo he pillado y ya te mostraré cuáles pero después de eso nos despegamos después de primero hacer el minijuego de la isla DS, es decir del esladón godón he cavado para encontrar un cristal de valor y en la pantalla superior nos enfrentamos a dos cíclopes que lanzabombas, dos cíclopes bombarderos y de ahí conseguimos otro cristal de valor, el otro cristal de valor que conseguí fue en un barco pirata el cual lo omití porque pensé que no habría nada importante o quizás lo olvidé el punto es que no se pudo ver la batalla contra dos piratas pero sí la obtención del cristal de valor y ese y el vídeo del anterior capítulo terminó con una especie con un con un vídeo sin voz sin ni voz consiguiendo el cristal otro cristal de valor que está en la isla y resulta que estaba justo cerca del puente el interruptor claro porque el otro cristal ya estaba por el otro lado del puente al cruzarlo y sin más que decir que siga la aventura ups ah claro ya olvidé que guardé por aquí como decía aquí estaba el interruptor y de ahí conseguí el cristal de valor hay por cierto ahora ven que esto que tengo de cursor a nery eso es porque he mejorado a nery con los cristales de sabiduría solamente faltaría ciela y nos faltaría un cristal de valor voy a ir a cortar hasta ir a la isla de ese y listo si mal no me equivoco donde va el micrófono ahí es donde debo acabar la cuestión es no me acuerdo dónde está el micrófono no sé dónde voy a acabar en lugares al azar voy a ver si es aquí ups y veamos unión serpientes qué raro veamos será por aquí o será por aquí no qué raro o quizás por arriba de la consola por arriba por encima de la pantalla táctil ahorita vuelvo lo curioso es que no era acá ya lo curioso es que no era acabar en donde va el micrófono sino soplar en esa parte que no era o 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 y ya es aquí y conseguimos una rupia auga grande vale 300 rupias como si no es como si ese dinero no fuera suficiente ya conseguimos más resulta que estaba buscando en el lugar equivocado donde soplar el micrófono y listo ahora sí nos vamos a donde corresponde que es ni más ni menos que la isla la nos vemos allá y listo ya hemos terminado con estos asuntos en la isla de ese y ahora vamos a hablar con los nievos y tars o pequeños de dónde vienes has atravesado el hielo qué pasa contigo es que nunca has visto un nuevo nieve o cita ni via cita piensas quedarte todo el día mirándonos como un pasmadote como quieres saber dónde están los metales puros y yo que sé esas preguntas podría responder el jefe de la tribu yo no de acuerdo veamos qué dice el letrero isla nevada el jefe de la tribu vive en el iglú al noreste me imagino que el iglú se refiere a éste sí debe ser iglú del jefe de la tribu ah y se me había olvidado hablar con éste qué buscas al jefe de la tribu sí pues qué quieres que te diga colega podrías mirar las señales de acuerdo y ahora vamos a hablar con el jefe acerca de los metales puros eh chico yo soy el jefe de la tribu de los media ositas ¿tienes nombre? ya veo así que te llamas jonathan bone eh verás jonathan bone tenemos un problema desde hace algún tiempo quizás tú podrías hacerte cargo de él sí espera oh solo jonathan es decir ese es tu nombre seguro está bien está bien supongo que me equivoqué al pronunciarlo en fin quieres información sobre la sobre la surina ¿verdad? bueno dime ¿aciertas mi pretensión? pues pues entonces toma asiento porque esto va para muy largo ¿sabes? los niviositas tenemos un rival en esta isla son los nivorilas la verdad es que estos nuestros antepasados no se llevaban demasiado bien así que hace 100 años llegamos a un acuerdo los niviositas viviríamos en el oeste y los peludos nivorilas en el este en la playera helada ese fue el trato pero un ruin nivorila se ha colado en nuestra tribu y ha secuestrado a uno de los aldeanos ahora se hace pasar por él y vive entre nosotros como si nada así ha llegado a lo que yo el jefe de la tribu necesito de ti tendrás que desenmascarar al nivorila infiltrado y echarlo a patadas de aquí en otras palabras hacer de detective lo tienes claro o tengo que repetirlo clarísimo como el agua perfecto jonathan vean mi diosina al norte de aquí una vez allí tendrás que descubrir quien es el nivorila impostor los nivorilas los nivorilas son todos tendremos que ir con mucho cuidado ocupen monos de esto y saquemosle donde están los metales jonathan ok vamos para allá bueno la suena nos perteneció en su día pero acabamos a las malas con los nivorilas y ellos nos la arrebataron aunque eso de eso hace ya mucho tiempo el abuelo solía despotricar sobre eso cuando nos uníamos a la lumbre ya veo y ahora llegó el momento de los detectives nivorilas y luz de celisco si soy yo Celisco Sí, el Niborila al que buscas es un mentiroso, no lo dudes También puedo decir que Frigio o Glacio te están mintiendo Supongo que te interesas, vas a verlo Frigio o Glacio Veamos Aquí vive Celisco Y aquí Gelio Gelio No es lo que buscamos Glacio Veamos Glacio Me llamo Glacio Entre tú y yo, Celisco te está mintiendo Hasta ahí puedo contarle Contarte Celisco te está mintiendo Dice que o Glacio o O Frigio están mintiendo, ese es Celisco Y Glacio dice que Celisco está mintiendo ¿A cuál debo creer? Todos me llaman Frigio Me da igual si no me crees Pero Nevadio y yo siempre decimos la verdad Tenía que decírtelo, ¿sabes? ¿Vale? Nevadio Está por No, por aquí no Ah, pero antes vamos a acabar por ahí Mi instinto me lo decía Un mapa del tesoro Un mapa del tesoro Y se encuentra en el mar del noroeste Un momento, ese es ¿De quién es? Nevadio Sí Efectivamente Me he desviado por un mapa del tesoro Me llaman Nevadio ¿Trata de desenmascarar al Niborila Que se hace pasar por uno de nosotros? Hay una forma muy fácil de localizarlo Los Niborilas siempre mienten Frigio, sin embargo, es muy sincero Él nunca miente Lo siento, tenía que decirlo Interesante Ups Y ahora sí No han hablado de ninguno de los otros Así que quedan descartados Automáticamente Me llamo Glacio O sea que tengo que hablar con todos Vea, pues Pues que así sea Me llamo Scarcho O Helio o Glacio Te están mintiendo Querría que lo tuvieras en cuenta Helio o Glacio Bueno, todos van Con Glacio Te están mintiendo Supongo que ese debe ser Helio Mi nombre es Helio Has oído bien Seguro que ya lo sabes Pero los Niborilas solo saben mentir Sin embargo Scarcho nunca miente Pensé que te gustaría saberlo Hasta luego Bueno Y ahora que hemos reunido Testas, por así decirlo Vamos a buscar al Niborila ¿Qué? Espero que no sea una broma Y que no estés sospechando de mí ¿Crees que soy el Niborila disfrazado? Sí Aléjate de mí Aléjate de mí He dicho que te apartes Soy inocente Si te acercas Te advierto que tendré que defenderme No te acerques más Piensa en lo que vas a hacer No seas necio Solo tienes que reconocer Tu error Y listos Culpable Aquí va ¿Cómo los has averiguado? Y yo que pensaba que mi disfraz era insuperable ¿Eres un Niborila? Parecías tan inocente Pero si eras como Glacio Ni se te ocurra hacer alguna tontería Entrégate-o Y no pongas resistencia Chis Si sigues dando esos chillidos Vas a alertar a todos Me saca el quicio Ah, ¿qué le pasa? Voy a comerte No, no me comas Yo sé fatal Puede que sea amarilla Pero no tengo el sabor De una deliciosa fruta ni nada Vaya Eh, claro Bueno, supongo que Podría resistirme y forcequear ¿Pero para qué? Si ya me habéis pillado Como gesto de buena fe Os mostraré algo que Os gustará Esperad aquí un momento No os mováis Hmm Vaya aliento que tiene Pues nos hemos quedado Con un buen palmo de narices Jonathan Todo este lío Para encontrar a Niborila Y va Y se nos escapa Pero si no hacemos nada Se va a escapar sin más No es justo Bueno Vamos a hablar con el jefe de la tribu Y contarle lo que ha pasado Pasado De acuerdo Y listo La casa está vacía Eh, chico Tengo más resentimiento Será mejor que tengas mucho cuidado ¿Vale? Y ahora sí Vamos a contárselo al jefe De los nivos Nibiositas Para serles sinceros La primera vez que vi A esos A esta tribu Fue En Telegencia O sea El da Spirit Tracks No hay de los detalles Hasta Empezar a subirlo Al canal Empezar a jugarlo Eh, Jonathan Me he enterado de todo ¿Qué? ¿Ya? Buen trabajo Has echado De la aldea Al Niborila Impostor Ahora los Nibiositas Podemos descansar En paz de nuevo Por cierto ¿No te frustras Que siempre Anden Surrándote? ¿Quieres Vengarte De esos Peludos Niborilas? Pues Pues claro Que sí Claro Que queremos Venganza Jejeje Sabía que dirías Eso Abriré la cueva Para que Que lleva A la praera Del este Allí viven Los Niborilas Vengate de ellos Cuanto quieras Adelante La surrina Que busca Debe estar En el templo Del hielo De la praera De acuerdo Pero Creo que sería Mejor Dejarlo por ahí Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para Recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós ¿Qué tal? No es No es No es No es No es Gracias.